¡Hach Sameach! A todos. Hanukkah Sameach. Estoy aquí con mi amigo, músico, compositor, pianista, multi-instrumentista, Benis Lapak, que me va a acompañar esta canción de Ishaib Ribó. La luz de vida, una luz que puede significar la fe, puede significar la conciencia. Una luz, como cuando uno dice, esa persona tiene luz. Y nuestra creencia es que esa luz aumenta y se ve y es visible cada vez que elevamos nuestra conciencia. Y eso es lo que hace falta un poquito en el mundo. De a poquito nos vamos dando cuenta y esa luz se va agrandando y se va hinchando. Y esa es la luz de la vida. Or, Ajaim y Yaim. 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 Or, Ajaim. Or, Ajaim. Or, Ajaim.